A mí no me digas Caderú que yo no me llamo así Si quieres saber mi nombre Yo me llamo José Luis Yo bailaba en una fiesta En la casa de Cachú Me agarraron la cadera Y allí se formó el rebú Dime que no soy buen mozo Y que me gusta el vudú Pero nunca me repitas Que yo soy un caderú A mí no me digan A mí no me digan Jamás A mí no me digan A mí no me digan A mí no me digan Caderú que yo no me llamo así Si quieres saber mi nombre Yo me llamo José Luis Vaya que merece compadre A mí no me digan 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 Nunca A mí no me digan Never A mí no me digan A mí no me digan A mí no me digan Caderú que yo no me llamo así Si quieres saber mi nombre Yo me llamo José Luis A mí no me digan 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 Gracias.